¡Suscríbete al canal! Y por supuesto con muchísima información nosotros para compartir con todos ustedes en estos pocos minutos de resumen de las noticias más importantes de la jornada. Y vamos a comenzar con una convocatoria que están realizando jubilados autoconvocados para este miércoles a las 10 y 30 de la mañana en las puertas de la ANSES aquí en Villa Carlos Paz. ¿Qué es lo que reclaman? Bueno, una mayor visibilización para que le reconozcan justamente los saberes, les den incrementos porque ¿qué es lo que dicen? Que no les alcanza para nada. El reclamo nuestro es, bueno, ya cansados de encontrarnos y decir, bueno, estamos mal, no nos alcanza el dinero, tenemos un montón de problemas como jubilados. Y entonces nos cansamos de juntarnos y hablar y decidimos hacer esta manifestación, visibilizarnos. Tenemos, hay una precarización en nuestras jubilaciones, nuestros ingresos, están licuando nuestros ingresos. Y nosotros somos seres humanos que tenemos derechos, tenemos necesidades con más razón a esta edad. No alcanza, inclusive el bono está en dudas para el mes de mayo, o sea, nos genera mucha incertidumbre porque no sabemos con qué pocos pesos vamos a contar. Para sacar un turno médico o renovar recetas se necesita internet, se hace todo por internet, hay que tener esos servicios. Esos servicios fueron liberados de su precio por el gobierno y las jubilaciones nos están sacando cada vez más. Entonces estamos en una relación inversa de ingresos y de egresos. Entonces nos movilizamos para jubilados, pensionados, hay gente de toda la zona, hasta Estancia Vieja, que nos está acompañando porque el reclamo es de todos. Estamos viendo también de vincularnos con gremios para tener también una movilidad más importante. Pero realmente es mucha incertidumbre esto para un sector que no tiene gremios, que no tiene posibilidad de defenderse de otra manera. Bien, pasamos desde el tema ahora y nos vamos al ámbito provincial para escuchar la palabra del gobernador Martín Llargora, porque sabemos que ya nos falta mucho, falta poco para el 25 de mayo, fecha patria en la que también está puesta la vista política de todo el país, porque sería la fecha en la que, según había anticipado el presidente Javier Milei, se firmaría aquí en Córdoba el pacto de mayo. A favor de eso estuvo el gobernador Martín Llargora, perdón, entre otras palabras. Escuchamos. Yo creo que hay un amplio consenso, esta ley que se ha presentado, tanto con el pacto de fiscal, como lo que, si querés, te llevo después al pacto de mayo que se va a firmar en Córdoba. Nosotros estamos totalmente de acuerdo con el pacto de mayo y creo que hay un avance muy importante para que la ley pueda salir. Hay artículos que claramente se están viendo en las comisiones, en la cual hay un clima de diálogo para hacer algunas modificaciones y estando esas modificaciones, creo que el presidente va a poder contar con este instrumento para poder sacar la Argentina de la guerra. ¿En qué situación está la negociación en relación a la destrucción de la muerte de la tubería de la crisis? Nosotros, ustedes saben, en el primer momento lo planteamos. Se empezó con una cifra que para nosotros no era una cifra de devolver a ganancias para los trabajadores, pero que era 600, 700 mil pesos. Está la de Santa Fe. Piensen que el salario promedio, en el caso de la provincia de Córdoba, es de 600, 700 mil pesos. Pero es de la cifra que había una cifra. Eso nosotros lo rechazamos. Después se presentó otra alternativa y la alternativa que nosotros estamos viendo hoy con el incremento, si se da así cuando presenten la ley, estaría arriba del millón ochocientos mil pesos, con lo cual ya se empieza a convertir en una cifra que deja afuera a la mayoría de los trabajadores. Así que estaríamos en una puntura más de acuerdo. Seguramente una cifra de un millón seiscientos mil, que estaría más arriba todavía. Sí, sí, por eso vamos a esperar, pero claramente ya no son los 600, 700 mil pesos que se planteaba en primer momento y que nosotros claramente habíamos rechazado. Bueno, con las modificaciones correspondientes, pero también apoyando, por supuesto, esto lo que tiene que ver con lo que va a ser la ley base, que se va a tratar en las próximas sesiones del Congreso, porque sabemos que también en la condición impuesta por el presidente Javier Milei, bueno, que los gobernadores le aprueben la ley base como para poder avanzar con el pacto de mayo, el próximo 25, aquí, por supuesto, en la provincia de Córdoba. Vamos a pasar de tema también vinculado a la provincia, pero con un reclamo que nace desde aquí, desde Villa Carlos Paz y específicamente desde la Biblioteca José H. Porto, porque están reclamando que desde el año pasado incluso la provincia no les manda más subsidios y cada vez la situación es más complicada como para poder avanzar con la continuidad de la Biblioteca Popular. El gobierno de Córdoba entregó la semana pasada a través de la agencia Córdoba Cultura los subsidios, o sea, un año después, primero, aclarando, un año después los subsidios del programa Córdoba Lee. El año pasado, en febrero del año pasado, todas las bibliotecas que querían recibir se inscribieron, quedó un listado de 77 donde estaba la Biblioteca H. Porto, teóricamente se iba a entregar ese monto de 150.000 pesos entre marzo y abril del 2023, estamos hablando. Pasó todo el año 2023, no entregaron un solo peso. En enero... Cuando es un monto que ya está asignado, supongo. Sí, sí, todos los años, este programa se llama Córdoba Lee, todos los años distribuyen este dinero, que ya era una miseria el año pasado. El año pasado, Córdoba Cultura, es la agencia primero del gobierno que tiene mayor presupuesto y tiene mucho más presupuesto que varios ministerios. 9.600 millones de pesos tenía el año pasado para todos sus gastos. De ahí el 30% va en sueldo y el 70% para contrataciones de artistas para efectivales, elencos estables y otras actividades, organizan concursos. Está bien, pero las bibliotecas no existimos para Córdoba Cultura. Y ahora sí, hablamos del trabajo de las diferentes organizaciones existentes aquí en la ciudad de Villa Carlos Paz, como lo es la Asociación Civil No Se Cruzan Los Brazos, que continúan con sus actividades. Nosotros hace un buen tiempo que nos conocemos con Vivi por venir de paso desde el norte, donde también se desarrolla el programa en provincia como Salta, Jujuy, nosotros en Buenos Aires, comenzamos toda esta actividad, pero muy especialmente haciendo hincapié en las premisas del Banco Interamericano de Desarrollo, que le pide a la sociedad civil que brinde sus conocimientos, o sea, una cosa muy rara, que antes los accionarios sociales que se producían venían desde arriba hacia abajo, y en esta ocasión es desde abajo hacia arriba. La misma sociedad civil, sin merecer a nadie, aunque nombre un barrendero que tenga una idea y venga y diga, yo tengo, me parece que esto puede andar. Bueno, lo toma la sociedad civil en su conjunto, esto no tiene un dueño, tiene representatividades, como la de Viviana acá en Córdoba, y que ella a la vez se lo deriva a otras instituciones, y eso es lo bueno, lo que quiere el Banco Interamericano de Desarrollo, que la sociedad civil encare algo nuevo, algo distinto, que el país lo necesita, en realidad lo necesita toda Latinoamérica. Hoy por hoy, Máximo, con la situación que se está viviendo no solamente en el país, contar en Villa Carlos Paz con una herramienta tan importante como es esta que se va a presentar con este invitado que tenemos, que vino de Buenos Aires, de un programa nacional, con el apoyo del BID también, creo que para aquellos que quieren encontrar algún tipo de herramienta para poder desarrollarse aquí con sus funciones, con sus microemprendimientos, y con cualquier tipo de proyecto que ayude a transformar cualquier tipo de realidad, es más que importante. Todo el tiempo de saber cómo va a estar en las próximas horas aquí en Villa Carlos Paz y también en el resto de las localidades a las que tenemos llegada con la señal de CPTV. Totalmente soleado en todo el valle, incluso en la ciudad capital de la provincia, en Carlos Paz, 11 de mínima, 24 de máxima, al igual que en Vialet Mace, Villa Parque Siquiman y Santa María de Punilla, en tanto que en San Antonio de Arredondo la mínima va a ser de 10 y la máxima de 23. En La Cumbre y en Los Cocos, 8 de mínima y 20 de máxima, mientras que en Capilla del Monte, mínimas de 10 y máximas de 22 grados y también totalmente soleado para mañana. En Malagueño, 12 de mínima, 25 de máxima, ahora sí, y en Córdoba, 12 de mínima y 27 grados, la máxima de a poco, vemos cómo va subiendo la temperatura. Vamos a ver, ahora sí le he extendido para Villa Carlos Paz el jueves, 14 de mínima, máximas de 27, sigue subiendo la temperatura, cielo seminublado. El viernes totalmente despejado y soleado con mínimas de 14 y máximas de 27 y el sábado mínimas de 16, máximas de 26 con el cielo seminublado en Carlos Paz. Bueno, temperaturas agradables otra vez propias de la estación del otoño, así que bueno, bienvenido sea. Nosotros hasta aquí llegamos con la información, agradecemos como siempre por habernos acompañado y los esperamos mañana a partir de las 8 de la mañana con toda la programación en vivo de CPTV. Que tengan un excelente descanso. Gracias. 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 Gracias.